Mi nombre es Marite Gómez, yo soy gerente comercial de la empresa Adami Pastas Frescas. El nombre es en memoria a Paolo Adami, quien fue uno de los primeros creadores de lo que es las pastas frescas allá en Venecia, Italia. Y hoy, con el mismo espíritu emprendedor, un paraguayo viene a su país natal a traer su experiencia después de haber practicado esta arte culinaria 15 años en la ciudad de Buenos Aires. Somos de producción propia, de experiencia, porque este señor lo ha cultivado en Buenos Aires y hoy dijo, vuelvo a mi tierra para vivir, y dijo, encarnación está para un negocio. Y entonces hoy lo trae, y estamos la verdad muy contentos con el recibimiento de los encarnacenos que nos apoyan y les traemos esta nueva innovación porque no había. Estamos sobre la calle Villarrica, esquina Artigas, y se pueden encontrar con una variedad, porque tenemos desde espaguetis a todo lo que es también las salsas rellenas, desde lasañas, canelones, torteletis, agnolotis, un montón de variedad. Y también salsas a elección. Tenemos las salsas básicas, boloñesa, fileto, tuco, blanca y las más elaboradas ya. Tenemos pastas cocidas, damos esa opción, y también a elección para los que quieran llevarlas a terminar en su casa. Nosotros estamos instalados hace cuatro meses y hoy nos sentimos muy orgullosos por apoyar este evento que es de beneficio al Hospital Regional de Encarnación. Estamos justamente apoyando para que ellos tengan una cámara en el hospital y poder refrigerar los alimentos. Y a la vez, por supuesto, la oportunidad de promocionar nuestro negocio y que la gente lo conozca. Estamos con una patrocinadora de la marca Ideli, que hoy nos apoya con los muebles y para poder brindarle este lujo a las personas y que puedan saborear nuestros exquisitos productos. Gracias. Gracias por ver el video.